Yo necesito, yo necesito Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarle las manos Alguien que me ayude a adorarle, a levantarte las manos, si todavía te queda pulso, si todavía hay una esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarte las manos, si todavía hay una esperanza, 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 si todavía hay una esperanza. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarte las manos, alguien que me ayude a adorarle, a levantarte las manos. Si todavía te queda pulso, si todavía hay una esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Alguien que me ayude a adorarle, a levantarte las manos. ¡Gloria, gloria, Gloria! ¡Gloria, Australia! ¡Gracias!